¿Te has preguntado si Hacienda realmente sabe cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Es una duda que muchos tienen, y no es para menos. Saber cómo y cuándo pueden acceder a esa información puede marcar la diferencia para estar tranquilo y bien informado. En este vídeo te explicaremos cómo funciona la relación entre Hacienda y tu dinero en el banco y al final tendrás claro si tu cuenta está tan vigilada como muchos piensan. No te lo pierdas. Tal vez te preguntes, ¿Hacienda sabe automáticamente cuánto dinero tengo en el banco? Hacienda no recibe en tiempo real el saldo de tus cuentas bancarias. Sin embargo, las entidades bancarias tienen la obligación de reportar movimientos que sean considerados sospechosos o que superen ciertos límites. Por ejemplo, los movimientos superiores a 10.000 euros suelen despertar interés. Además, una vez al año, el banco reporta el saldo y los intereses generados de cada cuenta a Hacienda, especialmente para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Es posible que te cuestiones, ¿y qué pasa si hago transferencias o recibo dinero desde el extranjero? Cuando recibes transferencias desde el extranjero, Hacienda tiene más control, ya que estas transacciones suelen generar informes especiales de los bancos, especialmente si superan los 10.000 euros o si proceden de países que no pertenecen a la Unión Europea. Este tipo de movimientos pueden activar alertas que lleven a Hacienda a investigar el origen del dinero, ya que buscan prevenir el fraude y el lavado de capitales. Quizás te interese saber, ¿puede Hacienda revisar mis cuentas bancarias sin avisarme? Hacienda puede pedir información al banco sobre tu cuenta, pero no es algo que haga sin motivo. Esta revisión suele darse si existe una investigación en curso o indicios de fraude fiscal. Además, para obtener los datos completos de una cuenta sin notificar al titular, Hacienda necesita cumplir ciertos requisitos legales. Así que, aunque tienen esta potestad, no es algo que hagan de forma rutinaria. Te habrás planteado cuándo y por qué motivo puede Hacienda poner un ojo en mi cuenta. Generalmente, Hacienda revisa cuentas bancarias cuando el comportamiento financiero de una persona no coincide con sus declaraciones de ingresos o si se detectan movimientos inusuales. También revisan cuentas si el contribuyente está bajo una inspección o si aparecen señales de fraude o blanqueo de dinero. Esto significa que, mientras cumplas con tus obligaciones fiscales, Hacienda no suele realizar estas revisiones. Puede que te preguntes, ¿afecta a Hacienda si tengo varias cuentas en distintos bancos? Hacienda puede ver la información de todas tus cuentas, sin importar en cuántos bancos tengas dinero. Los bancos están obligados a informar anualmente sobre los saldos y preintereses generados. Así que Hacienda tiene una visión completa de tus finanzas bancarias. En caso de una inspección, podrían sumar todas tus cuentas para analizar si el capital concuerda con tus declaraciones de renta y otras obligaciones fiscales. Es posible que en algún momento te hayas cuestionado ¿Cuánto dinero puedo tener en el banco sin tener problemas con Hacienda? No hay un límite específico de dinero que puedas tener en el banco sin problemas con Hacienda. Mientras el origen esté justificado y declares adecuadamente tus ingresos, no deberías preocuparte. Como ya te he comentado, solo ciertos movimientos o depósitos significativos pueden ser objeto de revisión si resultan sospechosos o inusuales. Si aún tienes dudas sobre cómo Hacienda supervisa tus cuentas o si quieres más detalles sobre este tema, déjalo en los comentarios y te responderemos. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de más temas fiscales que pueden interesarte y así evitar cualquier sorpresa con Hacienda. Y si necesitas ayuda específica, contacta con los abogados de ASEPIME. Estamos aquí para ayudarte.